Hola, hola, buenas, ¿cómo están todos? Acá estamos en un vivo el día de hoy, 7 de la tarde, ya cada vez oscurece más tempranito, ya se empieza a ver ese pasaje entre el día y la noche. Así que bueno, hoy vamos a estar haciendo un vivo con Eli, con Eli Smith, de los registros akallicos, porque estos son los últimos días para anotarte en el retiro que vamos a hacer, junto a Gaby Arias Uriburu, Eli y yo, en cuatro amaneceres, ¿sí? Esto va a ser viernes, sábado y domingo, y ahora con Eli vamos a ir desplegando de qué se va a tratar estos días de retiro, ¿no? Que vieron que hoy Gaby habló como mucho sobre el retiro, ¿no? En el feed de hoy, ¿no? A qué cosas me retiro, que hay momentos en la vida que el retirarse es muy, muy importante, porque es hacer un paso, una calma para mirar, observar, también aprender, ¿no? También investigar qué es lo que todo este momento está trayendo a mi vida. Así que bueno, estamos muy contentas de hacer esta mixtura entre las constelaciones familiares y los registros akallicos, porque creemos que potencian mucho la herramienta, dando una mirada también más profunda a lo que son las constelaciones familiares. Así que bueno, les vamos dando, mientras se van sumando, así en un ratito ya la voy llamando a Eli. Yo todavía estoy acá con un matecito tardío, pero muy rico que me preparé con yuyitos y un mate gourmet, ¿sí? Para tener esta charla con Eli y así contarles a todos ustedes, a todos los que todavía están a tiempo de sumarse para este retiro del 13, 14 y 15 de septiembre. Ahora nomás, en este septiembre que viene como bastante, bastante revolucionado. Los planetas ya no me acuerdo, porque hay tanta, pero tanta actividad en el cielo que realmente con lo que pasa en la Tierra para mí ya es suficiente. Aunque escucho y hago, la verdad es que estamos todos con revoluciones, estamos todos en movimientos muy profundos. Así que bueno, ahí veo que se van sumando todos para el vivo de hoy. Así que en un ratitín nomás la vamos a estar llamando a Eli. Así vamos a desplegar... ¡Ay, está Elena! ¿Cómo andás, Elena? ¡Qué lindo verte por ahí! Todo lo que vamos a desplegar en este espacio que es muy potente, como es Cuatro Amaneceres, porque tiene la naturaleza que tiene, es algo que nos va a invitar. Entonces también vamos a poder hacer mucho contacto con eso, con la naturaleza, con la Tierra viva, ¿no? Hoy que se habla tanto de inteligencia artificial, para mí lo que está sonando muy fuerte es esto de la inteligencia viva. Y eso es lo que somos nosotros. Un ser humano es una inteligencia viva. Entonces también démosle valor y démosle valía a nuestra inteligencia viva y a todo aquello que está vivo, porque esa vida es una pulsión. Y esa pulsión hace que todo, todo nuestro organismo y todo nuestro ser pueda manifestarse. Así que bueno, bueno, ahora ya son siete y cinco, ya se han sumado un montón más, ya somos un montón. Así que vamos a irla buscando a Eli. Sí, sí, hola a todos que nos saludan, ¿cómo están? Qué lindo, qué lindo estar juntos manteniendo esta charla el día de hoy. Bueno, vamos a buscar a Eli. Eli, acá la tenemos a Eli. Transmitir con Eli. Transmitir. Y por ahí, ¿vieron que cuando aparece Eli es como todo un misterio? Ayer cuando estábamos preparando el... Ahí está, Eli. Acá estamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Escuchame, no sé por qué estás diciendo esto de los planetas, está todo muy tranquilo, está todo divino. Está todo tan tranquilo que ya la gente ha quedado silable. Sí, sí, sí. Bueno, este vivo se demoró un par de días justamente por ese motivo. Exactamente. Porque yo quedé sin vos. Exactamente. Sí. ¿Sabes qué, digamos, más allá de esta sensación de explosión o de que a todo el mundo le van saliendo a aquellas cosas que todavía estaban pendientes? Es como un momento de vuelta, de círculo y que decís otra vez, opa, ¿cómo puede ser que esté acá? Sí, yo ya había salido. También hay algo de silencio. Sí. Algo donde, ¿no? No sé si es parte de la incertidumbre de no saber bien qué es lo que sucede, pero se siente en la calle, hay menos autos, hay menos ruido. Hay algo que pasa que está como conectado, como con estos centros, ¿no? Porque, bueno, cuando no podemos hablar, es el centro del control también, ¿no? ¿Qué nos estará pasando con el control, Eli? Y vos hablabas de esto de la inteligencia artificial y esto de la necesidad de volver a la verdadera inteligencia, ¿no? Que es, va lejos más allá de esta, que es muy valiosa, pero estamos listos para conectar con otra inteligencia, con la del saber más profundo. Y el retiro, como bien decías, como hoy hablaba Gaby, tiene que ver justamente eso, volver a conectar, retirarnos a ese espacio de sabiduría que nos habita todo y que tanto nos hemos alejado, porque buscamos fuera, ¿no? Todo lo buscamos afuera, en cursos, en facilitadores, no sé, en parejas, afuera, todo afuera. Bueno, en pareja le hablemos. Todo afuera, no es como que el amor, la felicidad, está afuera. Y es tiempo de volver a conectar con ese espacio en donde realmente está la verdadera completud y para eso se requiere silencio, se requiere retirarse, ¿no? Se requiere, y bueno, un poco la propuesta, como bien decías, en ese espacio tan bonito que es Los Cuatro Amaneceres con tanta naturaleza que abraza y que abriga, la propuesta de este retiro precisamente es eso, es volver a recordarnos en un estado de perfección, de vacío y de completud, ¿no? Este estado de ambigüedad consciente, ¿no? Sí, de estar como en, digamos, como estar en el centro, estar en nuestro centro, en ese lugar donde no hay tanta dualidad, en ese lugar donde nada es blanco o negro, sino que nada pasa por el sentir y por el estar. Y permitir que el espacio, esto de retirarnos, de hacer un espacio de silencio, también para, cuando hablamos de inteligencia viva, que para mí es el nombre, que esto como, lo siento como mi autoría, bueno, vamos por la inteligencia viva, también está en qué me quiere decir ese viento que escucho al estar en la naturaleza, qué me está diciendo ese árbol, qué me transmite, cuál es la conexión que también yo puedo hacer en otros lenguajes, ¿no? Porque no existe solamente este lenguaje verbal. Y de tu mano también vamos a aprender mucho eso, ¿no? Porque en los registros akashicos vos de alguna manera traducís, vos llevas a un lenguaje conocido un lenguaje que es de otro plano, que es de otro estrato. Claro, porque lo que tiene de maravilloso, a mi criterio, ¿no? Los registros es esto de conectarnos con nuestros ancestros desde un lugar de amor absoluto, ¿no? Nosotros tenemos un registro, en principio nuestro ADN, ¿no? De todos nuestros ancestros, pero también en ese ADN, más allá del pelito, la orejita y todo eso, tenemos sus historias, tenemos sus emociones, tenemos sus orillas, tenemos todo eso. Y estamos bastante conectados porque venimos como con mucha memoria de sufrimiento, ¿no? Padecimiento, pérdida. Y hoy estamos listos para conectar con esa voz, si querés, de nuestros ancestros, pero en su nuevo estado, en su perfecto estado, que es el del amor, que es lo que nos invita a esta era, esta era, la que estamos comenzando a transitar, es de volver a vincularnos con el amor, pero el de la esencia, ¿no? Este de amor de la media naranja, sino el de la esencia, ¿no? Entonces, a través de los registros akashicos, lo que hacemos es volver a conectar con el canal, que todos tenemos, ¿no? Y eso lo vamos a hacer en el retiro, esta activación consciente del canal, para que cada uno pueda volver a escuchar, a recibir, a habilitarse a esa guía superior, a esa inteligencia viva, como bien decías, que nos habita y que nos conecta, no solo con nuestros ancestros de nuestro clan, de nuestro linaje, sino también con el resto de los ancestros. Como bien decías, el viento, los árboles, la tierra, o sea, el todo, somos parte de todo eso, y esa memoria nos habita. Qué interesante lo que decís, porque en realidad creo que es el tiempo de ampliar la memoria, de ampliar lo transgeneracional, de ampliar lo ancestral, ¿no? Como sumar todas esas herencias, porque hay herencias de la tierra, hay herencias del cielo, todos los frases famosos somos polvos de estrellas, ¿no? Entonces, me parece que es tiempo de que también nosotros como humanos y como seres, podamos empezar a ampliar, ¿no? Que, digamos, todo esto que nos habita. Y creo que esto es una de las cosas, de las intenciones, bueno, porque la verdad es que tenemos como muchas intenciones para el retiro de esto que vamos a hacer, pero en realidad, bueno, podemos contar un poco, Eli, cómo vamos a llevar adelante esto, ¿no? Para que a lo mejor todavía están indecisos, que no saben, ay, bueno, yo haré esto, voy a constelar, o qué es lo que voy a hacer, cómo, digamos, cómo es esto. Entonces, contarles que primero las personas llegan en la tarde del viernes, o sea, que llegan muy tranquilamente, ¿no? Que nosotros vamos a estar ahí como que se distienda, pueda encontrar su espacio, recorre el lugar, pueda beber algo, tomar un tecito rico, o, digamos, cómo ampliarse a ese tiempo, no a ese primer tiempo, esas primeras impresiones, ¿no? A llegar con todo lo que eso significa. No es llegar y listo, es llegar con todos nuestros cuerpos, ¿sí? Esa es la propuesta, es llegar en completud. Por eso hay un tiempo para eso, hay un tiempo para llegar, para acomodarse, para comer algo rico, para vincularse con el resto, y el viernes la propuesta es eso, es llegar, ¿no? Es llegar. Y en ese llegar vamos a acompañarnos con ejercicios, justamente, para acompañarnos en ese estado de unidad, y la propuesta, y la propuesta, siempre igual como decimos cada vez que organizamos algo de esto, la idea es una, y luego en el lugar ya sabemos que son otros los que disponen. Sí, bueno, uno se entrega la labor, y básicamente, como se va pidiendo, ¿no? Porque la verdad que es así, es como se va pidiendo. Así que bueno, ese primer día nos vamos a encontrar en un espacio muy bonito para compartir, ejercicios para llegar de unidad, para abrir el campo, tanto de constelaciones, como del canal de los registros del grupo, ¿sí? Y la propuesta, la primera propuesta, es a través de ese canal que cada una de las personas que asistan reciban información de sus ancestros. Entendiendo que cada vez que hacemos lectura de registros grupal, el mensaje que recibe una persona no es solo para esa persona, que pasa un poco como en constelaciones, ¿no? Porque ese mensaje también replica en otros, ¿no? Entonces uno se llena no solo de su propio mensaje, de su ser querido, sino también que se nutre de un montón de otra energía a través de esos mensajes, que no son solo mensajes, que ya de por sí es un montón, ¿no? Pero sino que ya nos abrimos a ese espacio de sanación, nos abrimos a ese espacio de regreso a la verdad, ¿no? Claro. Como habilitándonos. Los que concurran van a ver, porque Eli es, Eli está hablando, está conversando, ayer estábamos, por ejemplo, dándole los detalles, ¿no? Haciendo los condimentos que de alguna manera iba a tener el taller. Entonces ella de repente empieza como a estar y no estar, está y no está. Y entonces, mira, Gaby, yo seguíamos hablando, bueno, ¿qué te parece esto, lo otro? Y entonces ella me mira y me dice, ¿y tu mamá? ¿Y cuándo es? ¿Es una fecha de tu mamá? Me dice, ¿viste igual? Yo estaba como muy contenta y me dice, ¿no? Y yo le dije, el 4 de la noche, hace 3 años que mami partió. Ah, bueno, entonces tu mamá, y ahí, y bueno, y era como que ella así, pero era una transformación, para mí fue muy importante porque, por lo que transmitía, ¿no? como que sentí, sentí esa vivencia, ¿no? Que después escribí, escribí como algo y, digamos, en esto que escribí decía, mami, recibo ese beso, recibo ese beso en la frente. Entonces es muy hermoso esto que vamos a vivir, porque le sucede a Eli. No, y es que es de mucha amorosidad, porque hay como una, por ahí como una idea, ¿no? Que lo recito, que esto, y en verdad, los registros, cuando conectamos, tienen una energía de tanta amorosidad. Cada vez que uno recibe un mensaje a través de los registros, es liberador, es como, hoy me decía una señora que le hice una lectura, yo le digo, ¿tiene sentido lo que estamos hablando? ¿Qué sentís? le pregunté. Y ella pensó un momento y dijo, siento como, como una lluvia de aire fresco, ¿no? Y me pareció tan hermosa la, ¿no? Como describió ella, hizo así con las manos, es como una lluvia de aire fresco, ¿no? Porque es eso, esa apertura, es sonrisa, hay emoción, por supuesto que hay lágrimas, pero siempre es de liberación, es de emoción, es de amor, es sonrisa, ¿no? Es esto, es ese beso en la frente, ¿viste? Es lo que uno recibe y la verdad que, bueno, voy a hacer como un comentario, pero para mí fue, para mí el mes de septiembre, digamos, como mi cumpleaños es en octubre, para mí la primavera me encanta, es un mes que disfruto, nada, realmente me gusta mucho y no comprendí por qué Mami había partido tan en septiembre, digamos, ¿no? Y no en agosto, en un mes que era, como que me daba esa cosa de, ay, che, me quedó septiembre medio, medio, medio. Y ayer, que creo que esto es lo que tiene cuando uno recibe tus mensajes y cuando uno tiene abierto el corazón, ¿no? Y en realidad lo que pude fue como resignificar, ¿no? Lo resignifico porque entonces en esa fecha es ese recuerdo del amor de ella. Sí, y aparte es un renacer porque ella, sí, obviamente partió, ya no es más la vieja forma, por supuesto, pero luego de estos tres años claramente la pudiste reubicar en amor dentro tuyo, ¿no? Entonces hay un renacer, es una nueva primavera, bueno, es por ahí, los mensajes de registros van por ahí, siempre van por este lugar de ver lo mismo pero con nuevos ojos. Y esto, potenciado con constelaciones, mamita querida. Mamita querida. Claro, entonces, bueno, digamos que el viernes en la noche va a ser esto de conocernos, de potenciarnos, de aunarnos y de abrirnos a recibir aquello que algún ancestro o alguna situación tenga para decirnos, grupalmente, individualmente, en realidad podemos ponerle cómo va a ser, ¿no? Eso y también planificando y prepararnos a descansar porque el descanso es fundamental, poder entrar en esa serenidad, ¿no? Estamos muy rápidos, muy veloces, todo es muy veloz y en tanta velocidad se nos va el presente como así. Entonces, poder asirse, ¿no? Asir este presente. Entonces, tener una buena noche de descanso porque el día que va a ser de muchísima intensidad, de trabajo bien profundo en constelaciones y en mi guión de vida, en mi línea de vida, va a ser el día sábado. La intención es que todas las personas puedan trabajar con aquella dificultad, aquel tema, algo, esa situación que en tu vida fue como un cimbronazo. Y si tienes muchas, vas a poder elegir una y el ejercicio lo vas a poder repetir en otro momento. Estas son herramientas que también las personas, que esto es interesante que lo digamos, ¿no? Porque las personas también se van a llevar herramientas para su cotidiano. Bueno, es que eso es fundamental. También algo que hemos aprendido, ¿no? Esto que decíamos que todo está afuera, también tenemos como ese chip de que el salvador o la sanación no está afuera. Bueno, no, es tiempo de activar en nosotros toda esa inmensa sabiduría, toda esa inmensa inteligencia viva que me encantó esa frase, ese nombre me encantó. y poder utilizarlo a cada momento porque el desafío no está dentro del retiro, el desafío está en la vida, ¿no? Ahí es donde nos encontramos, claro. Y el desafío está y seguramente el mismo retiro te va a traer en sí sus propios desafíos. Claro. A lo mejor te encontrás con alguien que no te gusta o que te parece que habla mucho, ¿no? O porque te parece que interrumpe, o porque no te gusta el color del acolchado que te tocó en el cuarto, o porque la ducha sale finita, no sé, o sea. Sí, sí, sí. O toco un día ventoso, ¿no? Claro. Tal cual. Tal cual. Entonces, también de lo que se va a tratar y a lo que vamos nosotras a colaborar es saber qué hago yo con estas dificultades. Si yo puedo mirar más de esta cosa que me gusta como mira, del día está nublado, de en realidad me olvidé las zapatillas que quería. Digamos, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué me trae esto de información para mí, para mi vida? Y como esto que vos trajiste tanto, que es como un poco esta, es la intención que viene como de la mano de Eli y nosotros la levantamos con Gaby para acompañarla y potenciarla, que es, no es necesario sufrir. No. No. Es una, es una, todo lo que tengamos que venir a evolucionar esta vida lo vamos a pasar. De ahí no nos podemos escapar. Ahora, sí podemos decidir cómo transitarlo. Esa sí es una decisión. Sin duda es una decisión. Podemos transitarlo en pleno sufrimiento, que de eso tenemos mucha memoria, ¿no? o podemos decidir elegir hacerlo en amor. ¿Sí? Bien, en amor no quiere decir que estoy, no sé, ido, ¿eh? No, no. En amor quiere decir en contacto con lo que me está pasando, con el enojo, con la tristeza, con lo que me esté pasando, pero abrazándome en amor. porque además de las cosas que nos pasamos castigamos. Esto me pasa porque soy una tonta, esto sí me pasa, soy una, ¿no? Es como, ¡buah! Es un montón. Está igual. Claro, es muchísimo. Entonces, sí. Y todo, ¿verdad, Eli? Vamos a reunir todo. Por eso, digamos, es como, queremos contarles un poco cuáles son los lineamientos para que ustedes sepan, ¿no? Digamos, todo el sábado, como venía diciendo, se va a trabajar sobre la línea de vida y en esa línea de vida poder encontrar ese momento donde apareció esa situación ese conflicto, ese o varios momentos, ¿no? Y cómo yo poder contactar con mi fuerza. Y las clases sanadoras que vayan saliendo, que están, van a quedar, van a quedar para usarlas en cualquier otra situación en la vida cotidiana, que las puede usar absolutamente cualquiera. Por eso es muy interesante que lleven lápiz y papel, o sea, que lleven un cuadernito, que lleven algo que les haga sentido a ustedes, ¿no? Donde las cosas que vayan descubriendo puedan ir haciendo, nosotros siempre con Gaby lo llamamos Eli como la hoja de ruta. Claro. Y tal vez lo que escribas hoy lo comprendas dentro de dos años, pero ahí quedó ese mejor sí, total. Ese registro, ¿no? El registro que, porque, bueno, las cosas siempre se sienten en el cuerpo y nuestro guía fundamental es el cuerpo. entonces también es poder escribir escuché esto y me dio escalofrío. O, no sé, cada uno tiene una manera de percibir y esto va a ser también muy interesante que la gente pueda comenzar a ver cuál es su manera de percibir. Esos otros lenguajes que decíamos, sí, esos otros lenguajes que son los que están más conectados a la verdad, esos lenguajes más sutiles, esos que tienen que ver con el sentir, ¿no? Que es, no lo puedo explicar, simplemente lo siento. Eso está ligado absolutamente a la verdad, no a la verdad esta, que esta se puede equivocar, a la verdad del ser. Entonces, luego de hacer toda esa conexión, todo ese trabajo del guión de vida, cada vez nos vamos a ir acercando más a esta conexión, en esa profundidad y en esa elevación, ¿no? Para después, ¿no nos olvidamos nada más del día sábado? Bueno, lo que pasa es que el ejercicio casi todo el día y vamos a ver como cuáles son las variantes que va teniendo porque, digamos, es un ejercicio que se va se va ampliando en la medida que va sucediendo con cada participante porque para cada uno va a ser, digamos, imagínate que es caminar sobre tu propia vida. Sí, sí, sí. una profundidad importante y un acompañamiento de parte nuestra en aquello que vayamos registrando y fíjate que a lo mejor alguien está transitando esto y a vos te baja, te viene un mensaje para alguien en ese momento para estar porque así como en constelaciones a uno le sale la frase sanadora y viene y es algo que realmente se recibe o se siente o se escucha, bueno, en la canalización y en los acallicos pasa exactamente lo mismo. bueno, esto también va, entonces acá creo que si hay algo que tenemos las tres cuando trabajamos juntas es podernos abrirnos a ese misterio y les voy a confesar que ellas dos mucho más que yo. Bueno, alguien tiene que tener los pies sobre la tierra. pero Gaby y él y bajó y bajó y bajó y bajó y ahí va y uno después se da cuenta que era tan necesario eso que sucedía ahí. Entonces, bueno, no somos estrictos pero bueno, va a haber misterio también en todo esto, ¿no? Y también, bueno, va a haber espacios donde recorremos también o vayamos a algún lugar a hacer algún tipo de experiencia, ¿no? Sí. Aprovechar. Claro, el lugar se presta, tiene un bosque inmenso, tiene, bueno, tiene varios espacios naturales, digamos, que también en el andar vamos a ir sintiendo, hay veces que se necesita más esta cuestión de resguardo, ¿no? De estar como en cueva y hay veces que uno necesita estar más en conexión, bueno, eso la realidad es que se irá sintiendo con todo el grupo, ¿no? Y ahí va a ser. Y bueno, y el día... La película de cueva va a estar mucho porque hay algo que nos va a reunir y que nos va a reunir porque en realidad a mí hay una frase que me encanta de Gaby que ella siempre dice, digamos, los dolores no se comparan, se comparten. Y creo que, bueno, esto que vamos a hacer acá va a ser un compartir, un compartir, compartir la vida y lo que uno fue atravesando para llegar al lugar donde está hoy porque cada uno que se acerque y decida llegó hasta ahí. O sea, con todo lo... Sí, sí, ¿no? Y aparte que, digamos, si el alma ya lo decidió, ya está de... Aunque todavía, aunque lo decida hoy, mañana, digamos, ya está porque es así. Digamos, cuando uno se permite ser guiado por su sentir, el camino es perfecto. ¿Sí? Entonces, bueno, y... Y bueno, luego... En la cuántica ya todo el grupo está armado. Está todo armado. No importa si escribiste o acabás de entrar a este vivo en este preciso instante. No, de hecho, ha habido movimientos. Muchos. Sí, muchos. Claro. Sí, sí. Por eso, realmente, cuando uno se abre a esta energía tan elevada, cuanto más te querés resistir, peor la pasás, es como, bueno, listo, acompañemos, bueno, seamos flexibles, ¿no? Porque se van moviendo muchas cosas. Bueno, y bueno, sí, dime, perdón. que la resistencia en ningún, este... No, no. Yo creo que nosotros encontramos con Gaby cuando trabajábamos mucho con el libro de Clarissa Pincol Estés, decíamos, ¿no? La resistencia tiene mala prensa, pero hay una resistencia que es muy importante y me encantaría, acá, que la pudiéramos conversar entre las dos porque de esto se va a necesitar y es resistir lo que se ve. ¿Resistir? ¿Perdón? Lo que se ve. Ajá. Aquí lo cubro, ¿no? Entonces, es resistir a eso porque en la medida que yo puedo ver eso, puedo comprenderlo, puedo rendirme, puedo incorporarlo a mi corazón, puedo agradecerlo, puedo decir esto no es mío, esto es tuyo, vos por vos, yo por mí, muchas cosas. O sea, hay un, el libro es Mujeres que corren con lobos, Clarissa Pincol Estés. Hay una resistencia que es necesaria en el del autoconocimiento, en el donde uno empieza a ver la oscuridad, donde uno empieza a ver su sombra, porque mi sombra yo tengo que poder verla, porque es nuestra afuera, entonces, es el otro el malo, es el otro, es la otra la que me abandona, es la otra la que me habla, es la otra la que me estafa, en realidad tengo que poder, para ver mi sombra, tengo que resistir a eso que veo de mí. Para poder ver lo mismo con nuevos ojos, o sea, en cada etapa de nuestra vida vamos a ver que en algún vivo lo hablamos, esto de que el suceso va evolucionando junto a nosotros, ¿no? porque este este retiro tiene que ver con traer un suceso, ¿no? Pero ese suceso que pasó hace 20 años se fue transformando y según mi estado de conciencia es el lugar que le doy a ese suceso. No es el mismo, aunque sea el mismo, pero dentro mío no puede seguir siendo el mismo. Porque si no estoy muerta, digamos, ¿me entiendes? O sea, no crees que quede congelada, bueno, que es lo que pasa muchas veces con un trauma que uno queda y parte de uno que queda que queda congelada, pero sí, y de eso creo que esa es un poco lo que vos estás trayendo como la esencia la esencia de lo que tiene el retiro, ¿no? Trae un suceso, vení a mirarlo porque tenés la oportunidad de verlos con nuevos ojos, totalmente y para ver más allá del suceso y encontrarte en la nueva mirada, en la tuya con vos mismo. Sí, tenemos todos una historia con un montón de cuestiones que nos han pasado. Ahora, depende de mí que yo sea mi historia o que yo me devuelva el lugar de amor que merezco por derecho superior. Entonces, para poder hacer ese tránsito debo ser consciente y debo mirar el suceso y me debo encontrar con todo lo que me pasa con eso, debo atravesar esa sombra, abrazarla, reconocerme que es parte de mí, me guste o no, y es mi creación. Hasta que yo no me permito dar toda esa vuelta, no puedo verme y no puedo habitarme en ese estado de unidad, en ese estado de amor, entonces la culpa es del otro, entonces el otro me rompió el corazón, entonces el otro, ¿no? Bueno, sí, es un andar, ¿no? Claro. Es un andar, es esto que Jung llama realmente un proceso, ¿no? El proceso de individuación, el proceso de autoconocimiento y apela el proceso como eso consciente que uno sabe que lo va a mantener en el tiempo. Porque viste que hay gente que va y dice, ay, bueno, tomo este curso y me voy. Ah, bueno, a mí no me hizo nada, entonces yo no vuelvo. Bueno, entonces esa persona no entró en un proceso. Y todo lo que tenga que ver con el autoconocimiento y lo que esté referido a un camino de bienestar, o de sanación, nunca es de un día para el otro, porque si no, te tomás la pastillita, vas y ves y ya está. Y no hay otro responsable que uno mismo. Exacto. Esto también es fundamental. O sea, yo voy y hago un curso, me puede gustar o no, pero eso tiene que ver con mis expectativas, ¿no? Pero esa creación la hice yo también. No sé, ese facilitador que no me gustó, suponete, también es mi creación. Yo debo hacerme responsable. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué movió a mí que no me gustó? ¿Qué me incomodó? ¿De qué no me estoy haciendo responsable? Entonces, la idea es esto, es volver a tomar, por decirlo de alguna forma, la soberanía de nuestra vida, ¿no? Una soberanía amorosa, una soberanía respetuosa y hacer una creación desde ahí, porque si no, seguimos repitiendo. Cada vez que decimos, yo quiero ser diferente, yo no voy a repetir lo mismo que hizo mi mamá, estoy haciendo todo lo contrario, por lo cual, ni igual, ni todo lo contrario es mi camino. O sea, sigo poniendo afuera lo que estamos intentando crear, que yo creo que ya está creado, pero vamos a desplegarlo este fin de semana, es esto, es el regreso al propio sendero, al propio sentir, a la propia creación, a esto de decir, soy responsable, pero no desde el lugar de la culpa, no desde el lugar del dolor, ni del sacrificio, con el látigo en la espalda, sino con el potencial que me da ser la responsable de mi vida, me da una disponibilidad y un potencial inmenso. Bueno, sí, es el potencial del adulto, digamos, cuando uno es adulto se hace responsable, ser responsable es dar respuesta y para lo que es más interesante, ser responsable es aceptar las consecuencias de mi decisión y mi acción. ¿No? Sobraba vos también, ¿eh? ¿Vos también? Sí. Sobraba. Yo soy braba, yo soy braba. Bueno, eso, ya estoy en el adulto y si ya estoy en el adulto, la vida es más ligera, realmente la vida es más más ligera. Mira acá lo que dice Marianela, dice, mi proceso comenzó en el Quality en Córdoba, gracias porque aunque es toda una revolución elijo seguir descubriendo desde el amor. Ay, hermoso tu mensaje. Es que es esto que se inicia y si vos y las personas se animan es un continuado, es decidir seguir en ese camino y eso es cuando no voy a alguien que sea el que me cure, a alguien que si no que soy yo misma la artífice de esto que va a ser mi camino, mis nuevos ojos como dice ella. Exactamente. Mirar con nuevos ojos, mirar con nuevos ojos. Bueno, vamos a estar dedicadas a esta, el sábado como ya les digo va a ser realmente de trabajo intenso que uno va a estar para comer algo, darse una duchita al que le gusta, al que no, mirar las estrellas, vamos a hacer también mucho grounding, mucho contacto con la tierra como para poder tomar los elementos, ¿no? El aire, el fuego, la tierra, el agua, poder tomar lo que ellos tienen de vivo, de vivo y también de misterioso en su manera, vuelvo a decir, ¿no? En su manera de comunicar, en su manera de hacer contacto, porque a lo mejor yo termine de tener la revelación cuando vaya caminando y vea la forma que tiene ese árbol o cómo se mueve. Entonces, va a poder ser también dejarme sorprender por las sensaciones que me producen elementos que yo voy a tener a mi alrededor y muchos, pero sobre todo descansar la noche del sábado. Y el domingo nos vamos a encontrar con un hermoso vacío, ¿no? Vamos a iniciar el día con algo bastante livianito en cuanto a desayuno, ¿no? La propuesta va a ser esa, igual cada uno va a ser a su sentido, la propuesta va a ser que sea bastante livianito porque claro, claro, para poder entregarnos a ser la activación consciente de nuestro canal de conexión para poder irnos con ese canal de conexión con este todo al cual pertenecemos conscientemente activado. Lo que vamos a hacer es la activación de la glándula del timo, la activación de la glándula piñal para que cada uno en plena conciencia pueda llevarse a casa, ¿sí? activar conscientemente su canal de conexión con las cuentas, ¿sí? Entonces, en esa libretita que mencionabas hace un ratito, es probable que vayan anotando algunas cuestiones que vayan pasando durante todo ese fin de semana y luego también porque vamos a despejar, vamos a volver a conectar con lo que nos es natural, con ese estado de inocencia, con ese estado de perfección. Así que bueno, la propuesta es esta, por supuesto que pasarán cosas bastante mágicas y más maravillosas de lo que estamos hablando, seguramente, porque va a ser en plena entrega. terminar con una activación cuando uno activa, cuando uno activa, es como que aquello que estaba, es como limpiar un vidrio que estaba sucio, o activar o activar la glándula pineal. Entonces, bueno, es limpiar ese cristal, porque bueno, nosotros somos también un cristal. entonces, lo que va a permitir esta última parte de tu mano es hacer esa activación y limpiar nuestro propio ser, nuestro propio cristal, para ponerlo de alguna manera. Entonces, bueno, creo que no solo van a ser nuevos ojos, porque cuando uno limpia desde ese lugar, se abre también en otras áreas, que por ahí, no sé si tengo palabras para describirlas, ¿no? Es que se transforma todo, porque cuando vos cambiás, modificás, no lo cambiás porque el cristal está, pero modificás el cristal con el que ves la vida, toda la vida se modifica. Entonces, ahí es donde recuperamos las viendas de nuestra vida y podemos realmente ir hacia donde sentimos ir, crear, desde donde sentimos crear, ahí es donde nuestros vínculos realmente se transforman, porque al transformar el vínculo con uno, todo alrededor se transforma. Entonces, bueno, la propuesta es esa. Sí, la propuesta y creo que también uno empieza a tener como más conciencia del para qué de uno o de su misión o de su ser, no sé si misión, ¿viste la palabra misión? Pero como de su servicio al colectivo, ¿no? De su servicio a la vida. También ese canal se empieza a purificar cuando uno hace las activaciones. O sea, hay que... Y cuando, claro, y cuando yo lo hago en mí, eso replica en quienes me rodean. O sea, cuando yo transformo en mí quienes me rodean, también se ven afectados, digamos, por esto, ¿no? También elevan su frecuencia. Bueno, esto lo decimos, interrumpa él, y esto lo decimos siempre en constelaciones, cuando yo comprendo, como no comprende mi cabeza, sino que comprende toda mi biología, y yo estoy constituida de mis ancestros, mi ADN, lo que yo comprenda, ellos comprenden, y mis descendientes también. Así que tenemos, somos muy responsables de lo bello y de lo no tan bello. Entonces, bueno, si queremos, si sentimos que este mundo podría ser de otra forma, bueno, hagamos nuestra parte. Exacto. Bueno, para aquellos que ya más o menos vamos a ir cerrando, nos han escuchado, estamos hablando sobre el retiro que vamos a hacer junto a Gaby, Arias Uriburu, Eli y yo, en cuatro amaneceres, el viernes 13, todo el sábado 14, y el domingo vamos a hacer la labor durante la mañana del domingo, temprano, de manera de terminar, hacer un branch, tomar algo entre todos, disfrutarnos, y ya cada persona queda libre, que se puede quedar en el predio si quiere y se toma unos mates y recorre y se va, o si tiene que ir a almorzar con su familia, cualquier cosa que quiera hacer está disponible, digamos, va a estar terminando, no sé, doce y media, una y media, como muy tarde, digamos, pero es ahí donde ya, bueno, cada persona queda... Queda libre. Queda libre, libre, sí, me gusta la palabra en el sentido de lo que es la libertad como una función de vida, ¿no? Porque creo que hay gente que por ahí puede elegir también quedarse y disfrutar de ese espacio, ¿no? Como que... Cada uno va a estar como... Me vino nuevamente la imagen de la persona, tu consultante del día de hoy, ¿no? Sí, 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 me encantó esa imagen porque es como una lluvia de aire fresco, ¿viste? Me encantó. Así que... Igual... Bueno, Paula, sí, dime. No, que si quieren ver en el Instagram hay ya como... Creo que fueron dos o tres mensajes que vos recibiste con respecto a los sucesos, a los sucesos de este retiro que en realidad salió de una manera muy espontánea, fue una propuesta que trajiste, dijimos sí, ¿no? Y bueno, y estamos acá, ¿no? Sí, sí, sí. Es que venimos disfrutando esta propuesta y este hacer juntas, ¿no? Las tres juntas. Así que bueno, yo te lo quiero decir, Eli, porque es una posibilidad que viene de tu mano. Ay, no, bueno, muchas gracias, gracias por sumarse. Bueno, Paulita, muchas gracias. Bueno, entonces... Nosotras seguiremos hablando hasta encontrarnos allá todo el tiempo. Y a los que nos acompañaron, muchas gracias. Exacto. Saludos para todos, para los que los ven ahora, lo que van a ver después. Acá abajo está el teléfono para aquellas personas que quieran sumarse, todavía hay vacantes, hay espacio para ir y participar de este retiro de constelaciones y registros akashicos 13, 14 y 15 de septiembre. Un beso a todos. Muchas gracias. Espacio que nos has cedido en su Instagram y millones de besos para todos. Gracias, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.